A ver Nicolás, no hay que hacer tampoco una cosa esquizofrénica. Mira, hay cosas que son absolutamente oficiales, abiertas y transparentes. Al Poder Judicial, de cortesía le llegan, por ejemplo, entradas para una función en el Teatro Municipal. ¿Quién la manda? El alcalde de la municipalidad. Llegan entradas, por ejemplo, para una función que hay en el Ministerio de Cultura, en el Museo de la Nación. ¿Quién lo manda? El Ministro de Cultura. Entonces va a actuar, no sé, un cantante tal o va a una embajada tal, un evento artístico-cultural. Entonces nosotros recibimos eso y algunas veces vamos y algunas veces no vamos. Y de igual manera, la Federación Peruana de Fútbol, también, no solamente a la presidencia de ahora, sino a todas las presidencias de ahora, le hace llegar una cantidad de entradas de cortesía. Eso es lo que se estila, digamos, de manera tradicional. Entonces no es que la persona individual como tal me esté a mí regalando algo por el estilo. No es que esto en Oviedo, o sea, lo que usted dice es que es una práctica. Es la institución, es la Federación Peruana de Fútbol que existe como tal. Que el señor tiene problemas, tiene problemas.